Tengo este recuerdo de tus manos alzando sueños de café de la caña dulce y el melado de correr por esos cantos del olor y vienes Tengo de tatuar de cicatrices, de jugar descalzo en el andén de las madrugadas los amigos, ser el último en la fiesta con bollado entre la piel brindo por todos y por ti, por mi tierra, mi sangre, mi raíz donde estés, no dejes de sentir, no pares de latir Gracias corazón por darme tiempo para disfrutar de todo lo bueno Gracias por brindarme esos momentos, por el vino y los amigos que entre más viejos más quiero Gracias a la vida y no te miento, porque soy feliz con lo que tengo Gracias por el alma, por el cuerpo, que me gritan que soy vivo y que aún no acaba esto Pero también gracias a ti, porque tu amor vale por mí Que nadie me quite lo bailado Si un día me voy, me voy contigo Quiero amanecer, quiero amanecer, pero cantando y gozar por si me muero con lo que ahora tengo puesto Brindo por ti y por ti, por mi tierra, mi sangre, mi raíz Donde estés, no dejes de sentir, no pares de latir Gracias corazón por darme tiempo para disfrutar de todo lo bueno Gracias por brindarme esos momentos, por el vino y los amigos que entre más viejos más quiero Gracias a la vida y no te miento, porque soy feliz con lo que tengo Gracias por el alma, por el cuerpo, que me gritan que soy vivo y que aún no acaba esto Pero también gracias a ti, porque tu amor vale por mí Mi corazón siente por mí y nunca dejé ser a ti